Carlos Guerrero recorre las calles de la Ciudad de México en esta mañana de lunes. Tocayo, buen día, adelante. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Un hombre fue atacado con gas pimienta para poder ser asaltado luego de salir de un restaurante en la colonia centro de la Ciudad de México. El hombre de aproximadamente 35 años de edad narró a la policía que sus dos atacantes aprovecharon el momento en que él se encontraba momentáneamente ciego para arrebatarle su teléfono celular, su cartera y su reloj. Luego que se fueron sus atacantes, caminó de la calle de Humboldt al cruce de Reforma y Avenida Juárez, donde se encontraba una patrulla y posteriormente llamaron a una ambulancia que atendieron a este hombre para posteriormente ser llevado a levantar su denuncia al Ministerio Público.